hey muy buenas amigos de youtube como pueden ver si conoce encontrarás de regreso aquí y esta vez sí chicos estamos de regreso al no man's sky luego de un año le quiero dar otra oportunidad porque lo que salió en agosto pasado fue un desastre pero he estado leyendo noticias de que luego mejorando poco a poco de esta actualización lo nuevo de acá lo nuevo de allá y le vamos a dar una prueba nada un ratito nada más simplemente para ver qué ha pasado y qué más necesita si ahora vale la pena jugarlo hacer un directo a lo mejor propulsiones de lanzamiento desconectado motor de pulso desconectado multi herramienta del piloto gravemente dañada me despierto junto a una estrella sólo puedo asumir que me pertenece acá de registro de esto no no es disponible sustituyendo datos traje con reparar multi herramienta vamos a reparar la multi herramienta acá secuencia de reparación iniciada estamos en un país en un planeta nevado así que no podemos alejarnos mucho nueva misión reparar la reparar esto protección térmica activada vamos a un superconductor maquina dañada para reparar los componentes dañados hierro herido y carbono necesito no tengo nada de eso por el momento se quiere que si yo que nos da óxido que tengo por aquí plutonio aquí que tenemos metal oxidado perfecto venimos aquí una daga vamos a meternos a la nave para que se estabilice todo si no me equivoco en el exotraje ahora tenemos una daga de algún tipo que no está mal no tenemos un montón de cosas y bueno vamos a salir tenemos que arreglar nuestra arma nuestra multi herramienta está dañada vamos a arreglar o esto o el sensor de análisis así que vamos a darle a la al volver tenemos que extraer 2 de hierro necesitamos 50 ahí tenemos suficiente para arreglar el escáner porque mi vida está bajando ni idea pero bueno vamos a reparar entonces nuestra multi herramienta vamos a arreglar esto este si no me equivoco mantén F para operar intentamos arreglar el escáner que se hace con 50 de carbono pues bueno vamos para allá datos pulsa P para misión activa datos guardados bueno vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí dice que ahora podemos tu nave destino alcanzado mi vida está bajando poco a poco lo cual no me agrada mucho pero bueno a ver que tenemos por aquí parecen enemigos sumiso acá tenemos jetpack es algo necesitamos algo orgánico para poder eh mira mira interacción que se yo que eh itinerario interacción transferencia borrada probablemente fallo de separación fronteriza nave vaciada sentinela diagnóstico sin conexión esperando nueva emitir anónima anomalía del viajero detectada posición registrada escáner de integridad sistema iniciado la anomalía es conforme ah pues bien una hoja de carrito ok necesitamos más hierro pero antes del hierro me gustaría arreglar vamos a coger el hierro de una vez a ver ahí está ahora podemos venir aquí está muy frío parece o algo así o hay radiación toxicidad no sé lo que hay si no me equivoco puedo venir aquí instalar tecnología no eh eh crear objeto y podemos crear una hoja de carrito eh extraer roca se repara la nave una hoja de carrito que ya la tengo ¿no? así que ahora puedo entrar en la nave propulsores de esto y podemos arreglar algo por aquí ¿no? ah podemos arreglarlo ¿no? esa tecnología ha sufrido daño es reparar no podemos porque nos falta una más así que vamos a venir aquí y vamos a coger otra más voy a jugar un poquito nada más porque simplemente quería pues traer el juego otra vez para si alguno lo tiene que se recuerde volver a jugarlo porque la verdad es que el juego no es tan ¿qué es esto? niveles de temperatura estabilizándose la temperatura estabilizándose protección termal encontrada venimos aquí al tab y si no me equivoco podemos venir aquí crear objeto y creamos otra baja de esta si venimos a la nave ahora vamos a poder reparar el ah no necesitamos otra más madre mía pues venga clima deshidratado seguridad baja copioso láser de extracción está bajándome la vida del láser así que tenemos que encontrar otros materiales pronto lo que vamos a hacer es que vamos a reparar el propulsor de lanzamiento que lo teníamos dañado bueno no he hecho la placa así que vamos a crear una placa de carrito y ya está la nave de carrito explicada y aquí tenemos que hacer heridio, hojas de carrito, zinc y muchísimas cosas más lanzacohetes mira que bien cañón de fotones le vamos a bajar por aquí y vamos a echar un vistacito c para localizar escáner sufrido daño tab para abrir el inventario tenemos que arreglar el escáner que vale 50 mientras tanto tenemos esto así que vamos a buscar algo orgánico por aquí material, fulmita esto es orgánico psiquisita estoy buscando algo orgánico a ver si hay algo orgánico por aquí parece que hago bastante daño me hago bastante daño por el le... ¡eh! me ataca, me ataca, me ataca algo no, 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 no ¿qué es esto loco? me estaban atacando me querían matar, las cosas, esas extrañas vamos a meternos a la nave un momentito Necesito encontrar carbono Que si, que si, eso ya lo entiendo Pero que necesito carbono Y el carbono se encuentra De cosas vegetales Esto es Esto es hierro, no me interesa demasiado Se requiere Traje, hierro, hierro Todo esto es hierro, en serio Culpa de médula Epa, 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 corre Que esos son los saqueadores Después se molestan contigo Y tu no has hecho absolutamente nada Los saqueadores no los Tu sin hacer nada Necesito ahora Buscar Cosas orgánicas ¿Dónde habrá algo orgánico por aquí? Esto ya lo identificamos Mira, que se yo que Necesito algo orgánico Algo orgánico Necesito Y ya Si no vamos a estar en problema Esto parece bastante ¿Qué me está mirando mal? A ver Este es el arma, ¿no? Crear tecnología Podemos poner algún tipo de arma Lanzar rayos Necesitamos más hierro Y un poquito más de plutonio A ver si conseguimos un poquito más de plutonio Por aquí Hierro y demás aquí Eso no me preocupa Pero plutonio va a estar difícil de conseguir Yo creo ¿Qué hace? Están los robots Investigando ¿Qué demonios Estoy haciendo yo aquí, no? Vamos a entrar a la nave Recuperar la Energía Que perdimos ¿Qué mira? Suporte evitar Al 75% Carbono Míralo ahí Por fin La misión activa Necesitamos carbón Todo lo que pueda conseguir de carbón Porque tenemos que arreglar El escáner primero Bien, ahora nos vamos para acá Para la nave Vamos a arreglar la navecita Vamos a arreglar el escáner A multiherramienta Vamos a arreglar el escáner Y esto se arregla cargando con elementos Se carga con Plutono o con carbono Podemos usar todo este carbón Y recargamos esto Recoge 25 de plutonio Que venís aquí Vamos a ver ¿Qué necesitamos para arreglar la nave? Si no me equivoco Para arreglar la nave Necesitamos Dos hojas de carrito Que son 25 de hierro cada una Necesitamos 20 de zinc Y necesitamos 200 de iridio Pero ahora Tenemos esto Tenemos un Mapita Una nave O algún tipo de Cosa extraña Pasando por ahí ¿No? A ver El exotraje Soporte vital ¿Cómo se carga esto? Con una lata de energía Gel de energía O tamio No tenemos nada De los anteriores Hacer un escáner por aquí Mira Tamio Parece A ver Por aquí Me interesa arreglar esto ¿Cómo se hacen las latas de energía? Latas de energía Gel de energía Carbono y plutonio Célula de curvatura Esquila protectora Etcétera Ahí tenemos tamio Y el tamio lo necesitamos Para subirnos la vida Por lo que veo O algo por el estilo Supongo que serán estas dos Cosas de aquí ¿No? Tenemos tamio Tenemos tamio Y si no me equivoco Y venimos acá Con esto Podemos arreglar el traje Y ya estamos La vida subida Y tenemos que buscar plutonio Y si no me equivoco Había plutonio Tamio por allá Plutonio Vamos a conseguir Los 25 de plutonio Que necesitamos Y ya con eso Arreglamos Los otros que necesitamos ¿Qué coño pasa? Otra nave Pasando por encima Ahí tenemos Lo que necesitamos De plutonio Y con esto No sé que podemos recargar Pero algo podemos Reparación Proporcion Puedes reparar Repostar el sistema De inventario Vamos a buscar La nave primero Por aquí hay Enemigos Vámonos de aquí Podemos recargar La energía Y todo La protección Así que Me gusta Me gusta bastante La idea Vamos a venir A la nave Un momentito X para encender Y apagar La linterna No está mal A ver Recuperamos La temperatura Vamos a venir aquí Vamos a Reparar Por lo menos Lo que podamos Podemos cargar El lanzamiento El motor Lo vamos a regalar Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Chicos Si les gustaría Volver a ver No Man's Sky En el canal Por favor Dejen su like Dejen su comentario Dígame Vamos a hacer un directo De No Man's Sky Por favor Yomo Loco Por favor Te lo pedimos Pues bueno Si veo que lo apoyan Lo hacemos Si no Ya veremos que hacemos Espero que les haya gustado el video de hoy Y ya saben que si les gustó Le piden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau Chau No Man's Shell Chau 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 Chau